Los docentes estamos acostumbrados a las evaluaciones, pero muchas veces desconocemos la finalidad y objetivo de las evaluaciones externas. En general, todos hemos oído hablar en los medios, por ejemplo, de PISA, pero es necesario diferenciar y entender lo que PISA es capaz de medir y lo que otras evaluaciones que el profesor hace en el aula miden. Las evaluaciones externas son muy conocidas, sin lugar a duda gracias a los medios de comunicación, solemos ver a personalidades del mundo de la política, la educación, la economía, etc., presentando resultados de las pruebas que se realizan en nuestras aulas. Muchas veces se tratan estas informaciones como poco fiables y con desconfianza. Lo que preguntan no lo hemos visto en clase, es algo que suele escucharse. Pero, ¿existe un currículo internacional? ¿Se enseña en todos los países lo mismo? ¿Cómo podemos hablar entonces de datos comparables? Hay muchas preguntas en torno a la evaluación a las que da respuesta. Por ejemplo, ¿qué personas son las responsables de realizar las pruebas? ¿Si alguna vez han dado clase con alumnos? ¿Cuáles son los estándares en los que se basan? Lo cierto es que, cuando solo observamos una parte de los resultados, la realidad es que, muchas veces, nos estamos perdiendo parte de la información. A menudo, nos vemos influenciados por interpretaciones de los resultados o fragmentos de información descontextualizada. Todos podemos generar y transmitir información, por este motivo es esencial conocer y citar el origen de los datos, para facilitar su localización y analizar de manera constructiva y contrastada la información. ¿Y dónde mejor que en este curso masivo para debatir sobre este tema? En esta unidad, vamos a conocer desde distintas fuentes cómo llegan los resultados hasta nosotros. Investigaremos las fuentes de origen de la que salen los datos y analizaremos las posibilidades que nos abre el disponer de información. Vamos a ver si Alba tiene alguna idea. ¿Qué estará haciendo? A ver, ¿dónde está ese dato? Alba, hola Alba, ¿qué estás buscando? Hola David, pues es que hace un rato leí una noticia en un blog y ahora he ido a ampliar información a la fuente de la noticia. Eso está bien, nosotros veníamos a ver qué actividad nos sugieres para tener más claro el tema de las pruebas externas en los medios. Se me ocurre algo. Creo que estaría bien hacer una entrada en el foro del curso comentando a qué fuente sueles acudir cuando se hace público un nuevo informe de resultados sobre educación. Sería como una reflexión entonces. ¿Qué opinas? Me parece interesante, vamos con ello. Pues entonces seguimos, ¡hasta pronto! Hasta luego. La propuesta es una actividad sencilla. Se trata de indicar en el foro las fuentes que utilizas normalmente para informarte sobre temas educativos y que expreses una reflexión al respecto. Seguro que te resulta interesante ver las opiniones de tus compañeros y poder comentar vuestras impresiones. Ánimo y participar en el foro. Luego entraré a ver qué estáis haciendo. ¡Hasta pronto!